¿Quiénes creen que son las personas más vulnerables con respecto al agua corporal? Desde el área de salud de Cruz Roja incidimos de manera transversal en diferentes aspectos. Queremos y deseamos que con la educación y la prevención que les podamos dar, se integren mejor y que vivan lo más saludablemente posible en nuestro país. Por ejemplo, la ola de calor, la alimentación, la educación sexual, por ejemplo, y otras cosas que son muy importantes para los distintos tipos de edades y personas. Es muy importante, primero porque vienen de otra parte del globo donde las temperaturas son diferentes, la incidencia del sol es distinta y sus costumbres también, tanto alimentarias como creencias sobre el sol, pueden ser diferentes a lo que es un país mediterráneo como es el nuestro. Gracias. Gracias.